¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy TigayPrieto y estamos en una nueva noticia, ya sabéis, hoy ya empezamos a tope con todas las noticias de nuevo Y atentos porque la Nintendo Switch se actualiza en la versión 2.2.0, el nuevo firmware comienza a distribuirse En esta nueva semana llega la nueva actualización de Nintendo Switch por sorpresa Ahora que la nueva consola de Nintendo ha cumplido oficialmente el mes y medio de vida comercial La compañía japonesa sigue trabajando en mejoras para la máquina Mediante el lanzamiento de un nuevo firmware para actualizar su sistema operativo a la versión 2.2.0 Que se pone en circulación esta semana Lo dicho, este firmware se encarga de mejoras generales de estabilidad para la mejora de experiencia del usuario Según la descripción oficial, Nintendo no ha detallado de forma específica cuáles son las mejoras Que podremos encontrar en la consola tras instalar esta actualización de descarga de forma automática Nintendo Switch, pues bueno, con estas actualizaciones lo que quiero es ir mejorando cada vez Y por ejemplo, por decirlo de alguna forma, llegar a optimizar todas sus funciones Y más nuevas que van a llegar Yo creo que esta actualización viene para preparar la consola para el nuevo Mario Kart 8 Deluxe Que está a la vuelta de la esquina Así que ya sabéis, opinad, comentad Y muchísimas gracias a todos por estar ahí Hasta la próxima, chao Chau 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 ¡Gracias!